Nix se creó a fines del 2015, iniciamos con la primera pinturería en Catriló, con el nombre de Don Tomás Pinturerías, y pasando el tiempo se fue agrandando cada vez más la pinturería, y bueno, desembarcamos en Buenos Aires. En Buenos Aires cambiamos el nombre a Nix Pinturería, pertenecemos a la cadena Nix en este momento. Hay cuatro locales en Buenos Aires, uno en La Pampa, y este que estamos inaugurando es el sexto local de la cadena. Nosotros trabajamos mayormente en una línea que es solamente Ter Suave, y estamos incorporando en un 20% de lo que es nuestro mercado en Colorín, que es de la misma empresa de Ter Suave. Nos dedicamos pura y exclusivamente pintura y lo que es accesorio para pintar. El primero Trengelauque fue una ciudad pujante desde siempre, una ciudad hermosa, en constante crecimiento, algunos conocimientos teníamos, hicimos un estudio en mercado, había una propuesta de la gente de Ter Suave para acompañarnos con el trabajo, y fue una elección en conjunto con la gente de Ter Suave, desembarcarnos acá en esta localidad. Nosotros sí, venimos haciendo un trabajo minorista y mayorista, que por ahí eso, como generamos el conjunto, trabajamos en el conjunto, creo que fue una de las ideas de Ter Suave proponernos, y bueno, no cualquiera está dispuesto a solventar esta inversión en estos tiempos que vivimos. Nosotros, bueno, nos propusieron a trabajar, hicimos la inversión y apostamos a que Trengelauque va a ser una ciudad modelo para nosotros. Ter Suave es una de las líneas de pinturería con más gama de productos, tanto sea en látex, en sintéticos, impermeabilizantes, membranas líquidas, protectores para madera, revoques plásticos, o sea, enduidos, masilla para durlo, tiene todo tipo de productos. Algo de industria, lo que es líneas pulveritánicas y líneas epoxi, lo que no trabaja es lo que es pintura en sí automotriz. Después, toda la línea completa la traemos acá a Trengelauque para trabajar toda la línea completa de Ter Suave. Nosotros estamos trabajando con descuentos por pagos contados, promociones puntuales todos los meses. En este momento estamos con Tarsitech, la línea de membranas líquidas de Ter Suave, con un 30% de descuento. Todos los productos, promociones con descuentos, se pueden trabajar pagando de contado, tarjeta de débito y tarjeta de crédito con el mismo descuento, hasta en 12 cuotas sin interés. Es un arma financiera, obviamente una política financiera de la empresa, apostar y bueno, el mismo precio de contado, con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas. Nosotros estamos celebrando la inauguración, nosotros, si ustedes habrán visto esta esquina, lo que era, todo lo que se renovó, fue toda inversión dentro del ámbito local, fue todo comprado acá, la gente de Trengelauque, la verdad, no ha recibido muy bien. Hasta ahora, hoy tenemos dos personas atendiendo el mostrador, una que viene con nosotros desde Catriló, y hoy ingresó un chico de Trengelauque, que lo cual es provisoriamente una persona, y estamos viendo, de acuerdo al desarrollo de la pinturería, en tomar más gente de acá de Trengelauque, siempre de Trengelauque. La realidad es una realidad muy buena, desde que se venía trabajando muy bien, y en la época de la pandemia, que la gente, la mayor cantidad de gente quedamos encerrada y demás, y los que pudimos ir trabajando algunos, empezamos con esto, con el tema de la construcción y demás, y el rubro de la pintura, es un rubro dentro de la construcción de lo más económico, porque vendría a ser que aquel que se dé un poquito de maña, lo que es mano de obra no la paga, y la puede hacer en forma personal. Y el crecimiento que se ha notado de esa época hasta ahora, fue año a año, con números considerables. Sigue creciendo y sigue creciendo, y desde el 2000, 2021, y lo que va al 2022, sigue en crecimiento a niveles muy interesantes.